¿Vas más? ¿Vas más? Entonces ahí por la noche salimos para el uptrader Entonces pero después del uptrader Si tú quieres tú puedes ir para el congreso O si tú quieres tú vas para casa Pero yo voy a danzar salsa Yo también ¿Cómo está la comida? Delicioso ¿Vas más? 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 ¡Vamos a andar por ahí! 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 ¡Vamos a andar por ahí!